La Secretaria General de Comisiones Obreras en la provincia de Albacete, Carmen Juste, junto a la Secretaria Provincial de la Federación de Industria de Comisiones Obreras en Albacete, Isasso Cortés, y al Secretario Provincial de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de Comisiones Obreras, Paco Hómez, celebraron ayer una rueda de prensa previa a una asamblea de trabajadores del sector del metal que tenía lugar en Villa Robledo para explicar la situación del convenio del metal que se está negociando desde hace meses. Carmen Juste indica que están siendo unas negociaciones duras, incluso acompañadas de movilizaciones y huelgas en algunas empresas, destacando la participación nutrida de la representación de los trabajadores y trabajadoras que afirma que están dando a conocer de manera detallada la situación concreta de cada una de las empresas del sector. La Secretaría General de Comisiones Obreras en la provincia señala que, gracias al acuerdo de negociación colectiva firmado a nivel estatal, se contemplan subidas salariales importantes del 4% para 2023, del 3% para 2024 y otro 3% para 2025, además de las cláusulas de actualización salarial del 1%, aunque señala que todo ello es insuficiente porque afirma que los trabajadores y trabajadoras arrastran a lo largo de los años una pérdida de poder adquisitivo de entorno al 9%. A la vez apunta que existen otros aspectos fundamentales en la negociación, como la jornada laboral de los trabajadores de este sector, que es muy alta, situada en las 1.776 horas, cuya bajada afirma que la patronal se niega a aceptar, además del descanso de 15 minutos para el desayuno o la turnicidad o la nocturnidad, aspectos que siguen estando encima de la mesa con propuestas que dice que desde comisiones obreras consideran bastante coherentes. Dos aspectos también muy importantes. Este convenio tiene una jornada laboral muy alta de 1.776 horas, cuestión que creemos que hay que tocar en este convenio colectivo. Subidas salariales, de todas formas, que nos parecen insuficientes porque estos trabajadores y trabajadoras tienen una pérdida de poder adquisitivo aproximadamente de un 9% que han ido arrastrando a lo largo de los últimos años y hay determinados aspectos que la patronal se niega a aceptar, como esa bajada de la jornada laboral, el descanso de los 15 minutos en el desayuno, la turnicidad o la nocturnidad, que hoy están sobre la mesa. Lamenta Carmen Juste que la patronal siga cerrada a la negociación colectiva, por lo que han decidido trasladar la situación a los trabajadores y trabajadoras a través de asambleas que están celebrando por toda la provincia. Con todo ello, desde Comisiones Obreras animan a la movilización, pensando que es la única manera que tiene este sector de avanzar en condiciones laborales. Por supuesto, animar a la movilización, que pensamos que es la única manera que tiene este sector de avanzar en condiciones laborales. Por su parte, Paco Gómez señala que el convenio del metal es el más importante en la provincia por número de trabajadores afectados, siendo un sector principal también en Villa Robledo, incidiendo en lo complicada que está siendo la negociación del convenio colectivo al haber elementos atrasados que dice que es necesario sacar adelante, como por ejemplo, la turnicidad, la nocturnidad o la jornada laboral, que afirma que es una de las mayores que hay en toda España y la mayor que hay en toda Castilla-La Mancha. Para Gómez es importante llegar a un acuerdo, pero dice que no a cualquier acuerdo. Es necesario que se hable de turnicidad, es necesario que se hable de jornada. No podemos cerrar el convenio si estos dos elementos no se llevan a las mesas de negociación. En este sentido, añade que las propuestas de subida salarial propuestas por la patronal son absolutamente inasumibles a no compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que se calcula en un 9%. Inicios de incrementos salariales o propuestas por parte de la patronal absolutamente inasumibles, sí que es verdad que la situación ha ido evolucionando, pero todavía estamos lejos de poder llegar a un acuerdo. Por último, Isasso Cortés apunta que existía una situación de conflictividad en el sector con huelgas en diferentes zonas del Estado, en las negociaciones provinciales del metal, con movilizaciones también a nivel de nuestra provincia con un tejido laboral en este sector muy organizado. Y eso es muy positivo a la hora de negociar porque, evidentemente, quienes vamos a las mesas de negociación no es lo mismo que lo hagamos sin la participación real de las personas trabajadoras o que lo hagamos de esa manera. Con todo ello, señala que la situación se encuentra en un punto de inflexión, ya que la patronal ha expuesto sus condiciones con pocas opciones de transigir sobre ellas, aun cuando las reivindicaciones se han reducido, dice, a cuestiones básicas e históricas, como es la turnicidad para que sea remunerada, como es debido a los trabajadores, algo que insiste en que la patronal se niega a negociar. Haga que cosas como la turnicidad, que implican una producción triple, doble o cuádruple, en algunos casos en las empresas, se remunere de alguna manera esa falta de conciliación también que genera en la vida de las personas trabajadoras y que haya un beneficio económico para ellas. La situación en la actualidad es que la patronal dice que eso no se va a negociar. Por otro lado, explica que el convenio del metal lleva sin ser actualizado en profundidad muchos años, cuando el sector ha evolucionado mucho, por lo que consideran que hay que adaptarlo a la realidad. Estamos intentando meter cosas en el convenio que son una actualización del mismo, porque el convenio del metal lleva sin actualizar el texto realmente y en profundidad muchos años y el sector ha evolucionado muchísimo y tiene empresas de todo tipo, como pueden ser las renovables, como puede ser la industria del metal clásica o como pueden ser cuestiones aeronáuticas o de otra índole. Entonces, tenemos que actualizar y tenemos que tener un convenio del metal a cor del siglo XXI. En definitiva, ante esta situación, Comisiones Obreras pretende que una vez que se ha trasladado el estado de la negociación a los trabajadores, se llegue a un acuerdo de los trabajadores y trabajadoras de ir a una movilización, si ellos lo consideran oportuno, entendiendo que un aumento de la tensión es la única manera de que la patronal dé su brazo a torcer. La idea es que de aquí, que es la última asamblea que tenemos, porque ya las hemos tenido en Almanza y en Albacete, salga un acuerdo de los trabajadores y trabajadoras de ir hacia una movilización, hacia un incremento de la tensión, porque entendemos que solamente de esa manera vamos a torcer el brazo de la patronal y van a ceder en las cosas que no son tantas, pero que consideramos irrenunciables.